Le presentamos hoy a la mesa del Congreso de los Diputados una petición para que modere el uso del aire acondicionado. El aire se enciende por defecto a las ocho de la mañana, haya aquí alguien o no haya alguien, y a menudo llegas y hace mucho frío. Eso supone un despilfarro de dinero, de recursos públicos, eso supone una mayor contribución al cambio climático y, además, eso supone dificultades de salud. No tiene ningún sentido que conforme más calor, cuanto más calor va haciendo fuera, más frío vaya haciendo dentro. He consultado a los vicepresidentes y están de acuerdo en que les añada una información suplementaria. La temperatura en el hemiciclo varía del lugar que se ocupa. En termómetros que nos ha regalado el Ministerio, aquí concretamente estamos a 27 grados y medio. Pero el señor Campos, diputado que ha tenido la cortesía de enviarme información en ingenio electrónico de la misma naturaleza, está a 28,8 grados. Por tanto, la temperatura en la casa es más difícil de regular que una simple orden de la presidencia. No entro en las cuestiones más de fondo. Simplemente quiero decirles que es probable, señor ministro, que el primer ministro japonés vaya sin corbata al Parlamento. Todos lo hemos visto. No sé si ante el emperador de Japón irá también sin corbata. En cualquier caso, yo agradezco a los que vienen con corbata a la Cámara porque así me ayudan a poder mantener la disciplina de vestido con los ujieres que están con chaqueta y corbata obligadamente y si alguno no estuviera tendría la obligación de sancionarlo. A veces también hay que dar ejemplo a aquellos a los que tenemos que mandarles. Gracias. 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 Gracias.